El pronóstico del clima para este sábado prevé lluvias con un descenso brusco de temperatura. Temperatura máxima el día de hoy ha alcanzado los 28 grados. La temperatura mínima se ha registrado con 15 grados. Los vientos han estado de intensidad moderada fuerte. Han alcanzado los 80 kilómetros por hora. Ya el fin de semana están cambiando las condiciones atmosféricas. Vamos a tener más nubosidad. Los vientos todavía se van a mantener de dirección noroeste con una intensidad que podían estar alcanzando los 40 kilómetros por hora. La temperatura máxima estará alrededor de los 27, 28 grados y la mínima de 17 grados. Hay la probabilidad de algunas lluvias también con probables tormentas eléctricas principalmente en horas de la noche. Ya el día domingo es donde vamos a tener un descenso brusco de temperaturas. La temperatura máxima estará alcanzando los 17 grados y la mínima 14 grados. También se estarán registrando algunas lluvias y lloviznas. Esto se debe en realidad a que tenemos un frente frío que está ingresando el día sábado.